Hey hola como están reales espero que esté muy bien no olviden suscribirse y darle me gusta se vienen cosas nuevas este miércoles se realizó la presentación oficial de alexandre guimaraes como técnico de américa de cali realizada en la sala de prensa del estadio olímpico pascual junto a su cuerpo técnico el asistente juliano fontana y el preparador físico felipe ceila el entrenador brasileño se dirigió a la hinchada americana que lo recibió con los brazos abiertos para esta su segunda etapa quiero agradecer a la dirección deportiva de américa y a la familia gómez por darnos la posibilidad de regresa a un sitio que nos sentimos muy bien manifestó el vete guimaraes sobre la imposibilidad para reforzar la nómina en este 2022 indicó tenemos que adaptarnos al plantel disponible a partir de ahí veremos en los entrenos la posibilidad de plantear el juego que tuvimos acá y dependerá de los jugadores que tenemos acerca del clásico valle caucano frente al deportivo cali que además servirá como su debut dijo no vamos a caer en la tentación de decir que deportivo cali sólo quiere jugar seriamente la copa libertadores porque un clásico siempre será diferente ya pudimos estar ayer con el plantel y nos dieron su entrega absoluta para interpretar lo que nosotros queremos tenemos que agarrarnos a todos de la mano y clasificar expresó el entrenador brasileño su condición y su criticidad son extremas es el nuevo parte médico sobre la situación de salud del ex futbolista freddy rincón que sufrió un grave accidente de tránsito durante la madrugada del lunes en la ciudad de cali su condición y su criticidad son extremas es el nuevo parte médico sobre la situación de salud del ex futbolista freddy rincón que sufrió un grave accidente de tránsito durante la madrugada del lunes en la ciudad de cali así lo señaló el jefe médico de la clínica imbanaco laureano quintero en la mañana de este miércoles quien precisó que la condición de rincón sigue siendo profundamente crítica y que los seguimientos las pruebas diagnósticas los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable el médico quintero reiteró que el pronóstico de la leyenda del fútbol colombiano sigue siendo muy reservado e insistió debe ser claro repito que la evolución no es favorable y que la condición sigue siendo extremadamente crítica seguimos uniendo fuerzas para que freddy esté bien y mejor de la mano de dios deja tu mensaje de fuerza